Bienvenidos a MMO Burger, les habla César y le puedo hacer un gameplay de Jade Dynasty, que es un juego de perfect world y uno de los más populares de estos manes, y vamos a darle login, y este juego es basado en las artes marciales, y no sé por qué no hay sonido, pero cuando entremos lo vamos a poner, le damos done, a ver por qué, y pueden ver que tenemos cantidad de realm, y habían dos servidores, vamos a seleccionar el primero, no, el primero solo es para intercambiar objetos, entonces vamos a seleccionar el segundo realm, que es PBE, este servidor es PBE, el otro era PBE, y como a mi me gusta más el PBE, bueno, tenemos dos factions, dos razas, humans, los humanos, y a Sam, a saber que son, entonces como, ahí está la musiquita, vamos a seleccionar a Sam, porque siempre usamos humanos, las armaduras son bien sexy, pueden ver ahí, como brilla, todo brilla de ahí, le damos, seleccionamos algo aquí, no, ok, le damos crear, bueno, bueno, tenemos aquí este tanque, esta bestia, ustedes pueden seleccionar, ah, estas son las, eh, las clases, perdón, las clases, ustedes llegan a hacer, estas clases, al level 15, ahorita no, ahorita son, cualquier pochizada, tenemos a Lovalo, Forta, hijo, cuesta es pede que era mujer, Celan, eh, Rayan, que parece ser, los, asesino del vuelo, y Arden, les arde el trasero, estos fans, bueno, vamos a les agar un, estos fans, vaya, ahhh, Arden, Arden, este es el pelo vamos a bueno este juego no es como el perfect juego que tiene cantidad de pelo y cosas así pero no está mal este vamos a seleccionar este porque está bueno face vamos a seleccionar la cara podemos darle zoom para verle la tarjeta face uy tiene tatuaje este es que esto varios de estos tipos tienen maquillaje este está desvelado tiene maquillaje la primera cara classic male suit aquí esta es la ropa bueno este pareciera de mujer uff sexy bueno es mentira que voy a aparecer así me la van a quitar bueno aquí ustedes pueden seleccionar la cola también quedó a sobre el color bueno que conviene con el pelo pues y no hay cara blanco aunque se va a ensuciar más rápido hay la oreja también vamos a darle el mismo color tendría que ser el número uno a la miércoles y que exagerado está esto que otro pedo estas son las armaduras que voy a tener que otro nivel y este está increíble pero me la van a quitar obviamente vamos a poner sesc no es sesc fábrica porque tiene k y mea no sé género obviamente los que lo único que pueden vamos a darle zoom y dice your first time creating character you have entered introvisión idea is you wish to enter the game yes aquí a mí me vale todo esto se va más login y pudieron ver que la armadura de este juego son increíbles y perdón si cuando si dejo de hablar porque estoy tomando un té bueno ahorita como que está cargando el juego y espero que no me trabe y este juego lo único malo es que ustedes para llegar a hacer esa clase tienen que levelear hasta el nivel 15 bueno aquí tenemos un intro lo vamos a saltar están hablando en chino bien no entiendo aunque yo debería entender pero no entiendo bueno con un clic saltamos con un espacio como casi todos los juegos este salto está medio raro mire 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 aprieto bueno aquí le damos clic creo que j dynasty j dynasty dinastia james sería esto pero aquí tenemos el mero mero este lugar creo hacia soy arquero que raro no en el nivel 15 van a seleccionar su clase llamada casi todo el juego de perfect world ustedes miran este cuarto todo parecido tienen una peletita y como es juego de perfect world tiene auto y no estoy leyendo nada de lo que me están diciendo ya saben yo nunca le pongo atención a esto bueno aquí es extractor fijo si solo le doy click aquí voy para allá y la gráfica están muy buenas muy buenas que hay tipos barriendo agarrando la escoba hablando de esas cosas ustedes pueden volar encima de las espadas así como en las historias chinas vamos a hablarles sobre se imaginan volar sobre una espada que increíble y como perfect world ustedes pueden cargar a una persona y volar con ella cual sea su pareja obviamente no va a cargar a otro boludo no sé si va a decir si se puede y vamos a hablarle a este más ok bueno ojalá este juego no sea basado en grinding porque así no me gusta creo que no quiero darle click me quieren dar la instrucción ah también ustedes pueden mantener los dos clics apretados para moverse pero no pueden darle dirección y se pueden mover con W ASD y con flechita no perdón bueno vamos a hablarle a esto porque tiene algo encima fijos son misiones pues esto me alegre ah es que esta mision apesta no puede ser bueno si no hay muchas misiones que digamos entonces deberá ser un grinding espero que no vamos a ver si el senior tiene misiones para nosotros bueno no sé por qué pero no hay muchas quests si no encuentro quests voy a salir de la ciudad y voy a matar a unos otros monstruos para que pueda ver como esta onda ah ahí tenemos misiones y por el momento no hemos visto ningun solo jugador y es popular va aceptamos 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 check pues ahora apretamos L porque casi siempre es L para abrir quest en este caso entonces vamos a darle click a quest yes ok q bueno enter the grand temple pay your respect to nuwa wait in front of the state of goddess maybe she will give you some guidance ok don't hit a grand temple y la musiquita como que combina con el juego y aquí arriba tenemos algo volando es un bueno son varios sonadas y aquí tenemos una mujer enorme huepucha ufa que excelente mira todo esto bueno yo juré que alguien me había atacado vamos a subir a ver va a ver a la mujer la palanca y no me sirvió porque ese salto principiante ufa de un patín veanlo jajaja 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 perdón pero miren jajaja 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 ay no anda tanga vámonos mejor y fijo me voy a pedirle un macanazo plaa no excelente vamos a seguir con las misiones y creo que espere tengo que hablar con Zorio otra vez perdón por haberme visto y la rajadura a la mujer perdón eh vamos a terminar esto ay si che que vamos a hablar con esta es que todavía no teníamos acción vamos a ver si las otras misiones me piden que vaya a matar a alguien ah aqui esta eh despues de esto voy a ir a matar una cuantas abejas para terminar el video y este juego supuestamente yo tenia entendido que es bastante popular pero no hemos visto ningun solo jugador que triste bueno pero esta zona es el de principiante no creo que le va a tener mucha gente voy a ir a matar una cuantas abejas pero el dibujo y todo esto esta bien hecho pueden ver la el gran templo con un árbol adentro esta bien sexy en serio bien solido este juego mmmm que son estas las que tengo que matar y verían estos animales che que pues vamos a pucha va allí eh como 3 de 4 che que no le eche vamos a echarlo otro y aqui tenemos Q como con todos los huevos que son los números para activarlos vamos a usarlo con este este se fue chuco wow digo un poco que me lo fui a echar tum 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 vamos a agarrar la hierba vamos a echarnos este con el esquivo otra vez es sencillo como es tan sencillo se siente bien que facil matarlos con los 3 Q y soy level 3 apenas vamos a ver cuanto me falta llevo 7 faltan 2 y creo que este tipo me mando a matar de lo mismo de lo mismo bueno como que esto esta fácil bueno pues ustedes como les habia dicho que solo mataba esta onda iba a terminar el video y pues ojalá les guste suscribanse dejen su comment denle like y pues no tengan like les recomiendo este juego y obviamente en algún lado de la pantalla van a poder ver el rating che que pues nos vemos no tengan like